Nuevamente tu retorno a lo pasado, me atormenta hasta hacerme padecer, olvidaste que un día habías curado, que jamás volvería a suceder. Ya no importa que trates de olvidarme, ya no importa que trates de quererme, nunca más ya tu amor podrá vencerme, porque al fin me demostrará no quererme. Ya no importa que trates de olvidarme, ya no importa que trates de quererme, nunca más ya tu amor podrá vencerme, porque al fin me demostrará no quererme. No importa que trates de quererme, ya no importa que trates de quererme. No importa que trates de quererme. No importa que trates de quererme, ya no importa que trates de quererme.